Que onda gente de Youtube estamos con un nuevo video, bueno vamos con la primer parte de este video porque ahorita vamos a abrir sobres en la cuenta principal y unas cositas por ahí que quiero mostrarles pero para empezar quiero cumplir con el resumen de la fecha 2 de la Fools World Cup lo que pasa es que no puedo hacer ya el video con los goles y todo eso porque me va a tardar mucho en editarlo y pues ya no hay tiempo, de hecho ya quedarían muy pocas horas para que comience la fecha 3 que es a las 6 de la tarde hora de México, o sea los espero de hecho en directo una hora antes aquí en el canal pues para empezar a narrar los partidos de esa fecha 3 pero bueno mientras, aunque se les va a hacer un resumen con los resultados y todo eso igual pueden ver los partidos completos, la mayoría de los partidos completos en el directo de hace unos días ahí están en el canal por si lo quieren ver, igual ahí les pongo una pestañita para que entren directamente y eso, bueno vamos a ver los resultados de esta fecha 2 como les digo hay partidos que aún no se han jugado y eso es lo que tenemos que esperar todavía por eso también pues como que dije oye pues para que hago el resumen de la fecha 2 si faltan todavía partidos por jugar pero bueno el chiste es que en el grupo A pues ya la cosa se puso muy tensa porque si se fijan Newcastle, México y Barça histórico aún pueden pasar los 3 a octavos de final todo se resuelve en esta fecha 3 Boca ya quedó eliminado, aquí están los resultados Newcastle le ganó 1 a 0 a Boca Boca se jugaba su clasificación pero pues ya F ya no tiene la posibilidad Newcastle ya podría estar un pasito adelante yo creo que Newcastle y México pero bueno ya veremos como se resuelve esta fecha Barça histórico perdió contra México con un gol de Hugo Sánchez en el grupo B pues la cosa está muy buena porque el Inter Miami que era uno de los no favoritos pues resulta que ahora es el favorito a llevarse incluso hasta el título porque es que ya le ha ganado al Manchester City y ahora le ganó al Dortmund que el Dortmund venía de ganar con goleada también al Inter y ahora pues fue al revés o sea una cosa tremenda lo de Noe con el Inter Miami que está ganando con bronches y platas a varios rivales muy intensos que el Dortmund yo pensé que iba a ser líder de grupo y mira el Inter Miami ahora está como líder hay que esperar a que se solucione este partido entre el City e Inter pero pues ya básicamente alguno va a quedar ahí con 3 puntos y ya todo se soluciona entre el que gane y el Dortmund o quizá hasta empate ni la cosa sea ya del Borussia Dortmund y que solamente con ganar ya clasifique ya veremos, ya veremos a ver qué pasa pues esta noche por eso les digo que pasen al directo porque va a estar impresionante lo que va a pasar en el torneo hoy en cuanto al grupo C ya saben que Argentina pues fue descalificado el torneo porque pues incumplió con bastantes requisitos que yo no había dado cuenta, fue mi error al final nos dimos cuenta lo platicé con Martín que es el dueño del pool de Argentina y al final pues si se le decidió descalificar obviamente el partido con Corea lo jugó y de todas maneras lo perdió así que ya estaba igualmente descalificado el torneo o sea bueno descalificado no, si estaba ya no se iba a poder clasificar pues entonces pues si descalificado entonces pues bueno al Arsenal ya le di el último partido por eso tiene 9 puntos a pesar de que la jornada 3 aún no se haya jugado ya tiene 9, ya está clasificadísimo y todo se juega entre el PSG y Corea el día de hoy así que se vino un partidazo en esta fecha 3 del grupo C en el grupo D bueno Argentina, Argentina-Francia le ganó al Fulutotti que es de Yes la verdad partido espectacular igual lo podemos reaccionar hoy en directo antes de que empiecen todos los partidos porque ese partido fue muy bueno fue muy bueno, ya me pasaron el video y bueno la verdad tiene cositas en cuanto al Madrid contra Real Madrid Galácticos pues bueno ya vieron que el Madrid le ganó así que la cosa también se pone muy candente por acá porque es que hasta incluso el Madrid Galácticos se podría poner con 4 si llega a ganar su partido y todo puede pasar aquí este grupo va a estar muy bueno ya verán Francia por ahí ya tiene un pasito adelante pero todo puede pasar también que se quede incluso como segundo aunque yo creo que ya está clasificado en el grupo E bueno pues por acá el Tottenham Minovia se clasificó ya está con 6 puntos le ganó el Bayern el Bayern y el Liverpool se la juegan Villarreal está eliminado del torneo le perdió con el Liverpool así que todo se juega entre el Bayern y el Liverpool esta noche a ver qué pasa por ahí en el grupo F bueno Brasil sigue ganando y ya está el líder ya pasó octavos de final le ganó al Tottenham 3 a 0 y el Barça le ganó al Barça Madrid que es el mixto de Nitro así que se va a poner también intenso en la última fecha Nitro tiene que jugar contra Brasil en la última fecha así que va a estar bueno eso el Tottenham pues ya está eliminado en el grupo G el año chino perdió contra el West Ham así que el West Ham ya está clasificado el partido entre Italia y River fue muy polémico al final ninguno se va a llevar puntos aún así todavía pueden clasificar por diferencia de goles en la última fecha ya veremos cómo va la situación por ahí en el grupo H pues bueno Frogger que es el dueño del Full Manchester United histórico se tuvo que salir del torneo amigos él ganó su primer partido y por eso no ha jugado contra el Milan así que el nuevo integrante del torneo va a ser Diok que va a entrar con su Full Calvus entonces pues digamos que el Full Calvus igual voy a actualizar lo que es Manchester United voy a poner Full Calvus pero bueno digamos que el Full Calvus tiene tres puntos aquí todo todo mundo puede clasificar todavía o sea la neta está muy bien el Milan aún tiene que jugar ese partido así que todo puede pasar todo puede pasar así que ya veremos cómo se resoluciona este grupo H y bueno ya los partidos pues serían estos México juega contra Boca creo que Boca va de local no esto está igual así como está son las localías Newcastle contra el Barça histórico va a estar buenísimo este encuentro entre Newcastle y Barça histórico este porque el que gane se clasifica estos dos tanto como primero como segundo ya veremos este en el grupo B pues bueno se juega el Inter contra Inter Miami este está buenísimo también aunque bueno ya el Inter ya está clasificado el Inter Miami está clasificado el Inter ya no se juega nada porque está prácticamente este eliminado pero bueno creo que aún falta por jugar no te creas ellos no están eliminados porque falta jugar contra el City así que ya veremos cómo queda ese partido y ya veremos si este partido es importante para los para el Inter porque el Inter Miami está clasificado igual tienen que ganar porque si pasa el segundo primero ya saben le puede tocar uno gordo en los octavos de final el Dortmund pues va a jugar contra el City ya les digo que le diera victoria a Calarsenal contra Argentina este es un partidazo Corea contra PSG sea así del segundo grupo en el grupo C Francia contra Real Madrid es que este grupo aún se juega todo por el todo así que los dos partidos son buenísimos en el grupo D tenemos un Liverpool Totti nominados Liverpool se juega la clasificación en la última fecha y el Totti nominado pues ya está clasificado se juega ahora sí que el liderato o el segundo grupo y el Bayern contra Villarreal pues el Villarreal no se juega nada pero el Bayern pues tiene que jugarse el quedar segundo de la tabla o incluso hasta primero si es que le gana por diferencia de goles que lo veo complicado el Barça-Madrid que es el equipo de Nitro juega contra Brasil Brasil va de local así que pues la cosa va a estar interesante porque Nitro se juega la clasificación en el último partido Brasil ya está clasificado el Tottenham ya está eliminado el Barça también se juega la clasificación en este partido así que híjole va a estar intenso por diferencia de goles tendría que ver cómo queda la situación por acá a menos de que el Tottenham dé la sorpresa imagínate que elimina al Barça en el grupo F bueno River juega contra Daño Chino así tal cual está esto son las localías creo que Italia va contra West Ham de local así que a ver cómo les va la conexión a ellos ese es el handicap del torneo insisto Holanda jugaría contra el Milan también es un gran partido y el Full Calvos jugaría contra el Tottenham o sea un Dioc contra Franca H2H ese partido está morboso riquísimo así que gente se vienen partidos muy muy ricos en la última fecha de esta Fulls World Cup así que los invito a que se metan al directo esta noche una hora antes del reinicio ahí yo voy a estar narrando estos partidos como les digo hay partidos que no han visto de esta fecha 2 así que igual los reaccionamos en directo para que ustedes vean cómo estuvieron esos partidos y nada más amigos este vamos ahora al Fifita a enseñarles unas cuantas cositas que bueno este formato de video pues bueno no estoy muy acostumbrado a hacerlo con la cámara pero bueno creo que igual lo debería hacer más seguido ya que tengo un fondo más bonito y ya no se ve la cama pues ahora sí ya podía hacerlo así que pues bueno me tengo que acostumbrar todavía a mirar a la cámara porque no estoy acostumbrado bueno ya mucho texto vamos allá venga bueno gente vamos a abrir sobrecitos en la cuenta principal porque ayer como les digo me tocó bueno no les he dicho nada realmente bueno ayer me tocó lo que van a ver a continuación me tocó un eusebio o sea la verdad últimamente estoy teniendo bastante suerte me parece una locura pero bueno yo que me voy a quejar si tengo suerte que les digo de hecho el otro día descarte un netbet por andarlo subiendo con rango de morada rojo no subió entonces pues me tuve que deshacer de netbet así que ya no tengo muy completo que digamos ese full intransferibles pero la novedad es que llegó ese eusebio y bueno si tuviera macheranos pues lo podría subir pero no tengo nada pues así es la vida vamos a abrir estos intercambios a ver si tenemos suerte de vender algo para que valga la pena haberse gastado todas las monedas en estas cartas bueno el momento parece que no va a salir rentable vaya basurota de sobre pensé que iba a ser algo mejor pero no que meada de sobre totalmente espantoso vamos con el segundo de estos a ver si tenemos algo más de suerte le metemos acá vamos a ver el segundo coño mínimo algo bueno para despedir este video venga venga mixto por 5 a ver si tenemos algo bueno icono bueno gente va a ser una poronga esto delantero centro larsson y henrik larsson que no tiene carta especial osea es la misma mierda esa de 87 jesús navas y bueno gente la verdad esta terrible esto vamos con el ultimo intercambio ahora si ya no tengo más para abrir asi que nos la jugamos el todo por el todo a ver si tenemos algo de suerte para sacar monedas porque me gasté aqui unos cuantos milloncitos asi que vamos a darle otro icono que es uno bueno por lo francés ojo cuidado con este bueno gente va a ser una me sale pires oye pero bueno 90 de media pero igual creo que vale como 2 millones no vale nada este pires si 2 millones y bueno Gabriel vale un millon bueno por lo menos ya son 3 milloncitos mejor que los otros dos sobres bueno algo es algo no bueno ya veremos a ver que onda pues con lo que se venga en el juego aqui esta el eusebio que les digo que me salio para que vean que esto es real este cabron me salio ayer justamente asi que pues no se que hacer con el porque no tengo mascheranos para subirlo de rango asi que me tendré que conformar con ese eusebio sin rangos hay que vender a este cojo que seguro va a estar bueno es que es imposible vender estas cartas ya todo es jodido en esta vida pero bueno gente hasta aqui el video del dia de hoy espero que les haya gustado como les digo no pude hacer el resumen pero por lo menos les traigo un resumen con los partidos ahi en estadisticas y todo eso y ya lo bueno se viene hoy en la noche con la fecha 3 asi que gracias a todos por quedarse hasta el final nos vemos al rato en directo pues los espero carajo no se pierdan en directo chingo que es la ultima fecha asi ya vieron las otras dos fechas que no se pierdan la ultima hombre asi que adios chuu